Hola, qué bueno que nos encontremos por aquí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un alimento descompuesto y uno contaminado? Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos realizamos cuando manipulamos alimentos, pues aunque existe una diferencia notable, muchas veces las confundimos. Hoy quiero enseñarte cuál es la diferencia entre un alimento contaminado y uno descompuesto. Cuando recibimos algún producto de nuestros proveedores o vamos a los supermercados o a las plazas a realizar compras, muchos de los alimentos vienen con contaminantes que algunas veces no percibimos a simple vista. Por ejemplo, los productos agrícolas pueden venir con residuos de agroquímicos, desechos de animales, microorganismos provenientes de riegos con aguas contaminadas, entre muchos otros. Pero también se pueden encontrar otros tipos de contaminantes que podemos detectar más fácilmente. ya que los podemos ver, como son insectos, tierra, partes de plantas y muchos más. Es decir, que un contaminante puede ser cualquier sustancia o agente que se puede encontrar en un alimento y que no le pertenece. Un alimento contaminado no necesariamente es un alimento no apto para el consumo. Al eliminar el contaminante o retirarlo del producto, estará en condiciones óptimas para ser consumido. En este orden de ideas, podemos clasificar los contaminantes de los alimentos en tres grupos. El primer grupo lo podemos denominar como contaminante físico, ya que los podemos ver a simple vista. Y un ejemplo claro puede ser pelo, pulgancho o plástico, entre otros, que se convierte en un elemento indeseable en el producto. Y por esta razón, como manipuladores de alimentos, debemos cumplir con todas las medidas de higiene necesarias y siempre revisar muy bien cada alimento que estamos manipulando. Otro tipo de contaminación es la química, la cual es muy común teniendo en cuenta que en diversas etapas de la cadena productiva de los alimentos se utilizan químicos, ya sea para evitar la presencia de plagas o cuando se tienen malas prácticas en el transporte causando contaminación por combustibles e incluso en procesos de limpieza y desinfección de alimentos inadecuados donde se realicen dosificaciones erróneas. Todos estos químicos al hacer contacto con el producto lo contaminan e incluso pueden afectar las características propias del mismo, como color, olor o sabor. Este tipo de contaminación es un peligro silencioso, ya que generalmente causa consecuencias en la salud del consumidor que se ven a largo plazo, pudiendo causar enfermedades o daños graves en órganos vitales del organismo. Como tercer factor de contaminación podemos encontrar los agentes biológicos, como lo son la presencia de microorganismos patólicos. Este tipo de contaminación es muy peligrosa, ya que si no la combatimos o logramos disminuir al máximo la presencia de estos microorganismos, estos se multiplicarán y algunos pueden transformar el alimento, cambiando sus características organolépticas y causando alteraciones en el sabor, color, olor, textura y consistencia. Y es precisamente cuando ocurren estos causos que podemos decir que el alimento ha sufrido una descomposición, convirtiéndolo en lo apto para el consumo y ocasionando pérdidas y desperdicio de alimentos. Es importante aclarar que no todos los microorganismos patóminos causan estas alteraciones visibles en los alimentos, pero sí los contaminan pudiendo causar infecciones o intoxicaciones alimentarias. Un alimento contaminado es frecuente encontrarlo y es nuestro deber como manipuladores de alimentos disminuir al máximo estos contaminantes y evitar procesos de descomposición. Por ejemplo, los alimentos que se consumen crudos como algunas frutas y verduras debemos realizar una correcta selección, subado a un buen lavado y desinfección, hacer un proceso de conservación óptimo y por supuesto cumplir estrictamente con todas las medidas de higiene como manipuladores de alimentos, ya que de no hacerlo, la vida útil de los alimentos disminuirá al aumentar la carga de microorganismos. Además, ponemos en riesgo nuestra salud y la de nuestros consumidores y por error llegamos a consumir un alimento contaminado. Así que ya sabes la diferencia entre un alimento contaminado y uno descompuesto. En el descompuesto podrás observar cambios que te harán rechazar el producto fácilmente, pero en el contaminado no siempre será tan fácil de detectar. Así que reduce al máximo siempre el factor contaminante y nunca, pero nunca consumas un alimento que ya se encuentre con signos visibles de descomposición. Si te gustó este video, dale like. Si conoces más información para evitar la contaminación y descomposición de los alimentos, no dudes en compartirla en los comentarios, seguro que será de gran utilidad para todos. Y por último, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en un nuevo video.